Hola, hola. Ya estamos. Déjenme conecto aquí. A ver si ya se conectó. Ya, creo que ya estamos aquí. Hola, ¿cómo están? Dejen, ya pongo aquí el video. ¿Cómo están? Muy feliz de estar otra vez de regreso con ustedes la próxima semana. Ay, déjenle bajo el volumen. La próxima semana sí, por síntomas de embarazo. Estuvo súper complicado conectarme. De hecho, hoy ya ni me pude poner mi filipina porque ya no me cierra. Vean, ahí va el chiquitín sin nombre. Pero ahí va el chiquito. Estamos muy felices. Ya con más energía y lista para cocinar hoy con ustedes esta deliciosa receta que estoy segura les va a encantar. Esta es una de las recetas que hacemos mínimo una vez al mes, si no es que más, porque nos encanta en la casa. Y además de que se hace una salsa teriyaki casera súper fácil, es una forma muy fácil y que a todos les encanta de agregar vegetales. Entonces, hola, hola a todos los que ya están conectados. Aquí pónganme donde nos están viendo. Y acuérdense que pueden poner sus dudas durante la transmisión. Y vamos a estar platicando y contestando. Bueno, la receta de hoy, como pudieron ver, es un pollo teriyaki en 15 minutos. Que nos vamos a tardar ahorita un poquito más nosotros porque vamos a estar aquí en la plática, pasándoles muchos tips. Pero bueno, si tú lo haces sin estar platicando en tu casa, seguro en 15 minutos tienes esta comida. Antes de empezar, yo sí puse un arroz a cocinar para poder presentarles ya el plato presentado. Y ahorita, cuando ya vaya a presentar, les platico todo el arroz y cómo lo hice. Pero bueno, es una salsa teriyaki casera con tres ingredientes básicos que yo le digo que es como el trío de la cocina oriental. Que sí les recomiendo que los busquen y no traten de reemplazarlos. Que sería la salsa de soya, que seguro todo mundo la encuentra. Y los otros dos que son como muy básicos y les aportan muchísimo sabor a todas las recetas orientales. Es el aceite de ajonjolí o sésamo. Y el vinagre de arroz. Estos dos ingredientes los encuentras, no importa la marca, los encuentras ya en casi cualquier supermercado, en el pasillo de productos orientales o en el pasillo de comida extranjera o todas esas cosas. Entonces, sí vale la pena conseguir esos dos ingredientes. Te duran muchísimo en tu alacena. Puedes hacer muchísimas recetas con ellas. Y ayudan a darle ese sabor especial que conocemos de la salsa teriyaki. Déjenme aquí. Y bueno, vamos a empezar. Tengo aquí ya el pollo cortado. Se los voy a enseñar aquí. Tengo el pollo cortado. Tengo yo cuatro pechugas de pollo. La receta, acuérdense que la encuentran. Aquí ya me van a poner. La receta la encuentran en mi blog. Aquí ya tengo la pechuga de pollo cortada. Estoy usando cuatro pechugas. Y acá lo que estoy haciendo distinto porque quería darles más opciones a la receta que está en el blog. Que es donde pueden ver todos los ingredientes. Ahí normalmente usamos solo brócoli. Pero yo quería darles otra opción para que puedan usar más vegetales. Entonces yo tenía este pimiento morrón que ya se me estaba haciendo súper feo, como pueden ver. Se ve todo de que la cascarita toda fea. Pero no importa. O sea, sirve muy bien. Tengo una calabacita que ya la tenía sola. Y tengo poquita cebolla. Entonces ustedes pueden hacerlo solo con brócoli, como yo lo tengo en la receta en el blog. O bien doblar la receta de la salsa, triplicarla, si son muchos más. Si les encanta con mucha salsa. Y poder usar más vegetales. Entonces vamos a empezar con los vegetales. Y nos vamos a pasar a la cámara de acá de la estufa para enseñarles. Si me quieres poner por mientras enfrente, para yo platicar con ellos. En lo que preparamos, la cámara de acá. Necesitamos dos sartenes. En un sartén vamos a estar cocinando los vegetales por aparte. Y en otro sartén vamos a estar cocinando el pollo. Y al final los vamos a juntar en este, en el de acá. Ok, me están poniendo la cámara ya para que ustedes puedan verlo más cerquita. Y vamos a poner primero, les voy a enseñar una técnica que yo hago con el brócoli. Que le pongo poquita agua para suavizarlo. Y después voy a poner ya los demás vegetales. Acuérdense que los vegetales no hay que cocinarlos de más. Porque si no quedan muy suavecitos. Entonces voy a poner ahorita primero el brócoli con poquita agua. Que es lo que voy a hacer ahorita. Si ya está la cámara. Listo. Entonces vean. Aquí sin nada de aceite. Pongo el brócoli. Le echo poquita agua. Esto es un cuarto de taza de agua como por dos tazas y media de brócoli. Por eso quise usar más vegetales. Lo tengo a fuego alto. O sea, y no tiene que quedar todo cubierto el brócoli de agua. De hecho si ven, o sea, si lo hago así es bien poquita agua porque solo quiero que se suavice poquito. Entonces lo tapo y lo que va a pasar es que el vapor que me va a sacar el agua va a ayudar a que el brócoli se empiece a suavizar. Ahí lo voy a dejar unos tres minutos y ahorita lo abro y regreso a los con los demás vegetales. Entonces por mientras voy a mover este aquí y voy a mover el sartén. Aquí voy a poner el pollo también. Entonces acuérdense que esto para que salga rápido, para que ustedes puedan tener este pollo teriyaki rápido, hay que estar usando los dos sartenes. Entonces sí les recomiendo estar con sus ingredientes listos antes de empezar. Entonces vean, aquí voy a poner poquito aceite. Ay, no le hice al, por eso no salía, no le hice al misto. Bueno, este es un aparatito que les he dicho mucho, que lo compren en Amazon, se llama misto. Tú le pones el aceite que normalmente usas, aquí tengo aceite de oliva y ya sale como aceite en aerosol, vean. Entonces así no usas tanto aceite. Ahí le voy a poner poquito aceite, que puede ser aceite normal. Yo le estoy poniendo ahorita el misto, de novedoso porque siempre lo uso. Voy a dejar que se caliente poquito y voy a agregar el pollo que voy a sazonar también con sal y pimienta. Por mientras, déjenme ver si tienen dudas. No, todos vamos muy bien ahorita. Ok, entonces vamos a poner el pollo ahí. Y ahorita nos vamos a regresar con los vegetales y la salsa. Entonces vean, aquí ya tengo el pollo y ahí se va a empezar a cocinar. Idealmente que el sartén esté poquito más caliente. No lo hagan todo tan atrabancado como yo. Pero bueno, es que es la presión de la cámara a veces. No, no se crean. Pero era para irla avanzando. Lo va a sazonar con sal, pimienta. Y voy a mezclar poquito. Y ahorita esto ya se va a empezar a dorar. Y va a estar el pollo ya cocido. Lo vamos a cocer súper bien. Y bueno, acá nos vamos a pasar al brócoli. Quiero enseñarles cómo ya se absorbió todo el agua. Vean, ya no queda nada de agua. El brócoli ya se ve súper bien. Y aquí mismo le voy a poner los demás ingredientes. De hecho no, voy a sacar el brócoli porque a mí no me gusta que quede muy suave. Yo siempre les he dicho que les recomiendo que los vegetales no los cocinen mucho. Entonces vean, voy a sacar el brócoli. Que para mi gusto, así se debe de comer el brócoli. Y aparte lo voy a cocinar después poquito más en la salsa. Y voy a poner aquí los demás vegetales. Que sea la calabacita, el pimiento morrón y la cebolla. Voy a mezclar. Y este sí le podemos poner, si quieren, para darle un toquecito especial. Que para eso sirven estos aceites de sabores. Le vamos a poner poquitito aceite de ojonjolí. Cuando digo poquito me refiero a un chorrito. Porque este aceite tiene un sabor fuerte. Mezclamos. Y vamos a dejar cocinar esto. Ok, muy bien. Vamos a dejar cocinar esto hasta que empiece a tomar color. Que va a ser unos 4 minutos más o menos. Entonces dejen, reviso. Intensidad de fuego de los dos. Ahí va el pollo. Ahí van nuestros vegetales. Como vieron, súper fácil. Y acuérdense que pueden usar los vegetales que a ustedes más les guste. La tapita la pasamos para acá. Que ya no la voy a usar. Y vamos súper bien. Entonces vamos a la mitad de la receta. Acuérdense que en los comentarios está la receta escrita. Para que ustedes no tengan que anotar nada. Y nos vamos a pasar a la salsa teriyaki. Como ven. Dejenme si hay dudas. Oigan, que ni he voltado a ver aquí para los comentarios. Me están poniendo una duda. Que vieron dos opciones. Vinagre de arroz y vinagre de arroz condimentado. Que cuál es la mejor opción. Yo les recomiendo vinagre de arroz normal. Porque el vinagre de arroz condimentado. Es por ejemplo. El que ya viene con azúcar y otras especies. Entonces les recomiendo vinagre de arroz regular. Que es el que yo siempre uso. Me están poniendo que si este pollito con la pasta oriental de vegetales es buenísimo. Y si la verdad. Esa pasta de vegetales es riquísima. Ah, disculpen. Es que mi cerebro está por todos lados últimamente. Vámonos a la salsa teriyaki. Y les voy a enseñar todos los ingredientes. Ya me puedes poner esa cámara si quieres. Entonces vean. Acuérdense que cada quien tiene sus secretos de salsa teriyaki. Y de hecho esta salsa teriyaki que yo les estoy enseñando. No es tipo la tradicional. Donde normalmente se usa sake o mirin. Porque bueno. Esto es un ingrediente que en México. Normalmente no se consigue con tanta facilidad. Y quería que fuera una salsa que pudieran hacer. Con lo que tienen en casa. Y con lo que consiguen ustedes fácilmente. Entonces la base de esta salsa. Como les dije. Bueno es la salsa de soya. Y se espesa con fécula de maíz o maicema. Entonces yo estoy haciendo el doble de lo que hice en la receta. Y aquí le voy a poner la salsa de soya. El agua. Esta salsa va dulce. Es una salsa. Si la han probado. La que ustedes compran. Pues bueno. Saben que es una salsa dulce. Y yo le pongo azúcar mascabado. Pero pues también podrían. Una opción que de repente usan las nutriólogas. Para hacerlo como poco más sano. Pero al final viene siendo más. O sea. Igual azúcar. Es azúcar de coco. O miel de maple. Pues yo la verdad. Al final del día es azúcar. Estoy poniéndole azúcar mascabado. O azúcar morena. Vamos a ponerle ajo. Que esto también es lo no tradicional. Acuérdense que cada quien tiene su versión. Y aquí le estoy poniendo el ajo a la receta. Que a mí me gusta el sabor que le da. Déjenme mezclar los vegetales. Le voy a poner. La fécula. El jengibre. El aceite de ajonjolí. Y el vinagre de arroz. Entonces va el vinagre de arroz. El aceite de ajonjolí. Este es poquito. La receta lleva un cuarto de cucharita. Como yo estoy haciendo el doble. Le estoy poniendo media cucharita. Y acuérdense siempre invertir en sus cucharas y tazas medidoras. Que eso ayuda a que siempre les queden las recetas. Y la fécula. Sazonamos con sal y pimienta al gusto. Y nada más nos falta el jengibre aquí. La salsa de soya. Pueden usar salsa de soya normal. O salsa de soya reducida en sodio. Cualquiera de las dos funciona. La que tengas en casa. Sirve muy bien en esta receta. Y vean para el jengibre. Lo pueden picar. O yo tengo este aparatito. Que no he conseguido uno en México. Yo me lo traje de Amazon Estados Unidos. Lo pedí de ahí. Pero es buenísimo. Entonces yo ya tengo aquí mi jengibre. Que está pelado. Lo pueden pelar con una cuchara. O lo pueden pelar con un cuchillo. Que fue lo que yo hice. Entonces nada más. Es que vean. Esto es opcional obviamente. Lo pueden picar. Pero esto sale rapidísimo. Y ya tengo mi jengibre. Que va directo. Aquí. Y esta sería ya nuestra salsa terilla. Aquí. Mezclamos todo. Y es lo que le va a dar todo el sabor a nuestra receta. Jengibre. Se lo recomiendo que sea fresco. Porque no se imaginan la diferencia de sabor entre el jengibre fresco o el jengibre en polvo. Y acuérdense que cuando usas cosas frescas. Así que nos podemos pasar a la cámara enfrente. Cuando usas cosas frescas. Por ejemplo contra las hierbas. Que frescas hierbas y frescas y hierbas secas. Pues bueno la hierba. Por ejemplo si hice una cucharada de hierba de albahaca fresca. Sería media cucharada de albahaca seca. Porque cuando ya está seco. Ya es más intenso el sabor. Nuestros vegetales ya están. Ahorita les voy a enseñar. Duraron como unos 5 minutos. Poquito más en el sartén. Solo estamos esperando que salga el pollo. Ya tengo aquí mi salsita. Les vamos a poner la cámara de acá para que vean. Entonces vean. Aquí ya tengo mis vegetales. Que se ven deliciosos. Le voy a poner aquí el brócoli. Y vean el brócoli quedó verdecito. Todavía está poquito crujiente. A mí me gusta así. Yo siento que el brócoli muy suave. No sabe rico. Y lo vamos a cocinar poquito más en la salsa. Tú lo puedes dejar tal vez uno o dos minutos más. Si no te gusta tan crujiente. Pero los vegetales no hay que cocinarlos hasta muy suave. Sino como que ya no queda bien la textura. Mezclamos. Acá el pollo. Lo tenía congelado. Y entonces se está soltando mucho líquido en vez de dorarse. Pero ahorita se evapora todo. No se apuren. Entonces en lo que se dora mi pollo. Ya tenemos los vegetales. Voy a ver sus dudas. Acá sí me pueden poner. Me están preguntando que dónde aparecen los ingredientes. Acuérdense que los ingredientes tuviste el título de la receta. Y en los comentarios ahí está la receta escrita en el blog. Le das clic. Te lleva al blog. Y ahí está la receta toda completa. Toda especificada. De hecho, vean. Yo me voy aquí. Ahí está la receta en el blog. Entonces tú no tienes ni que anotar nada. Porque ahí está todo escrito. Que es la receta que yo estoy haciendo. Pollo terilla aquí en 15 minutos. Déjenme regreso a Facebook. Y bueno. Entonces en lo que está mi pollo listo. Ya están los vegetales. Ya está nuestra salsa lista. Les quiero platicar. Para que después no digan que no se enteraron. Porque la vez pasada que tuvimos taller en línea de mariscos y de árabe. Recibimos un chorro de correos y de mensajes de. Yo no me enteré que había taller. Entonces, les voy a dejar la imagen del taller oriental que vamos a tener este sábado a las 11 de la mañana. Para que vean las delicias que vamos a aprender a cocinar. Usando también estos mismos sabores. Acuérdense que las recetas de los talleres se hacen exclusivamente para estos menús. Estos talleres en línea. Y estas son las cuatro recetas que vamos a aprender a hacer. Que va a ser un arroz frito con mi secreto de dos ingredientes especiales que se usan para hacerlo estilo restaurante. Que realmente no se imaginan la delicia. Un pollo a la naranja estilo tradicional. Pero también en la receta y en la clase les voy a enseñar cómo hacerlo en versión sana. Y en menos de 15 minutos. Porque esa versión no lleva aceite. Y no se fríe. Que yo conozco a mi gente. Les doy las dos opciones. La versión normalita. Y la versión ligerita. Igual con la carne crujiente o el crispy beef. Vamos a hacer la versión tradicional. Pero también yo les voy a enseñar cómo hacerlo en versión sana o versión sin aceite. Y por último el chop sui de vegetales. Y en el taller lo vamos a hacer vegetariano. Pero es de esas recetas que te deja usar pollo, res o cerdo. Sí. Te deja usar pollo, res o cerdo, camarones. Para poder hacerlo como plato fuerte. Y si les vamos a poner lo que incluye. Bueno, ya saben que han estado nuestros talleres. Saben lo increíble que están y lo completos que están. Que es una clase en vivo de tres horas. Que no se vuelve a repetir. Oigan, en el sentido de que este taller no se va a volver a repetir. Porque la clase la grabamos completa. Y la subimos ese mismo sábado. Para que puedan verla las veces que quieran. O por si ustedes no se pudieron conectar a las 11 de la mañana hora ciudad de México. Tienen su recetario digital. El acceso al material es para siempre. La lista de ingredientes súper específica de lo que necesitas. Por todas las recetas del taller. Especificadas por las secciones del súper. Un foro privado donde yo les estoy contestando dudas. Y bueno, impartida por mí. Chef Cordon Bleu. Con ya muchos años de experiencia. Entonces saben. Ya. Sí. Saben que las recetas. Y la clase sobre todo está llena de tips. De ingredientes. De sustituciones. No resolvemos sus dudas. Platicamos. Les doy muchas variaciones. Y bueno. Va a ser increíble. Si ya tomaron nuestros otros talleres. Saben que están súper dinámicos. Súper completos. Grabamos con un chorro de cámaras a la vez. Para que te sientas que estás aquí conmigo. Y te inscribes en mi academia de cocina en línea. AcademiaPDS.com Ahí te inscribes. Y ahí mismo vas a ver todo el material. Y ahora sí. Nos podemos pasar a la cámara de acá para enseñarles. Vean. Ya está dorado mi pollo. Que es lo que yo quería. Tengo acá ya mis vegetales. ¿Sí? Voy a ponerle aquí la salsa. Entonces aquí tengo mi salsa. La mezclamos. Antes de agregarla. Porque acuérdense que tiene fécula. Y la fécula de maíz lo que va a hacer es que va a espesar de inmediato. Entonces ponemos la salsa. Anda, no saben. Si les pudiera pasar el olor que está saliendo aquí. De la mezcla de todos los ingredientes. El jengibre. La salsa de soya. El ajo. El vinagre de arroz. Le ponemos los vegetales. A mí me parece agregar selgos para que queden todos cubiertos de la salsita. Estoy a fuego bajo ahorita. Oigan, porque esta salsa tiende a espesar súper rápido. Si lo hacemos en fuego alto. No nos va a dejar cubrir todos los vegetales. Que es lo que queremos. Quiero que vean esto. 15 minutos. 15 minutos y pueden tener este pollo trilla aquí con vegetales en su casa. Y ya está. Ahorita se lo probamos con sal y pimienta. Y me voy a pasar a platicarles del arroz. Y ahorita veo ya sus dudas. Entonces vean. Aquí tengo. Así está bien. Aquí yo hice antes de empezar el arroz pegajoso. Que vean, está tan pegajoso que puedo hacer esto y no le pasa nada. Que es simplemente arroz para sushi que cocinas como dice las indicaciones del paquetito. Como quiera esa receta está en el blog. Y al final le pones poquito vinagre de arroz y sal. Entonces lo que tiene este arroz. Es que es súper pegajoso. Entonces podemos ponerles aquí la cámara. Sí, está. Vean, para que vean. Vean el arroz primero. Entonces este arroz es arroz blanco. Yo estoy usando arroz blanco pegajoso porque es el que le encanta a mi esposo cuando hacemos este tipo de platillos. Entonces voy a poner aquí arroz. Arroz. Un poquito morrón, la cebolla y la calabacita. Pero si no lo pueden hacer solo con brócoli o usar sus vegetales favoritos. O sea, es de esas recetas que te deja hacer limpieza el refrigerador. Podrían ponerle espárragos, ejotes. Que es, no sé, que otros vegetales se les antoja que le pongamos ahí. Aquí pónganme ustedes. Y ahora ahí va esta toma preciosa. De que ese lado se ve más bonito. Ahí. Entonces vamos a ponerle nuestro pollito con vegetales. Me están poniendo que qué tipo de arroz es. Es arroz pegajoso que se hace con arroz para sushi. La receta está en el blog. Pero pueden usar su arroz favorito. Este es el que yo hago normalmente en mi casa. Le pueden poner más salsita de la que quedó. Y por último. Vean, a mí me gusta tener estos dos ingredientes en mi casa. Porque te ayuda a levantar muchísimo los sabores. Que es el ajonjolí normal. Y el ajonjolí negro. Sí. Entonces. Vamos a poner poquito ajonjolí negro. Y poquito ajonjolí regular. Esto es completamente opcional. Pero si se quieren ver más. Fancy's de restaurante. Se los recomiendo muchísimo tener. El ajonjolí no está tostado. Porque si me preguntan. Yo lo tengo así como lo compro. Y. Lo pongo así. Pero si ustedes lo quieren tostar también. Vean, ya tenemos aquí con arroz blanco. Y aquí tengo el arroz frito. Del taller. Que no lo hice hoy. Oigan. Por eso ya se ve de que así. Tristes son. Lo hice antier. Pero bueno. Quería enseñarles cómo también funciona. Con el arroz frito. Que ese arroz frito. Cuando yo lo hice en mi casa. O sea. Ya lo he hecho en dos semanas. Más veces de lax. Que ya me puedo acordar. De tantas pruebas. Uno de tantas pruebas que hice. Y dos de tan rico que estaba. Y entonces vean. Aquí vamos a ponerle del ajonjolí. Regular. Lo pueden tostar. Si ustedes tienen tostado. Y para que vean. Nuestros dos pollos teriyakis caseros. Y ahora sí. Déjenme pongo a leer sus dudas aquí con ustedes. A ver. Me están preguntando. Que si se queda grabada la clase. Y puedo verla después. Sí. Si quieres ya nos podemos pasar a la cámara de acá. Entonces me están preguntando. Que si la clase del taller. Se puede ver después. Sí. Acuérdense que todos nuestros talleres. Se graba la clase de en vivo. La clase de tres horas. Y ese mismo sábado. Se sube a la academia. Y tú la puedes ver ese mismo día. O las veces que quieras. La verdad es que no tienes límite. Si quieres ver la clase diez veces. Veinte veces. A medianoche. A las tres de la mañana. Cuando tú quieras. La puedes ver. No tienes límite. Porque el material. El acceso al material. Es para siempre. Y me están poniendo. Que. Cuánto tiempo están disponibles. Las clases para comprar. Lo ideal. Si les recomendamos. Es que si quieren estar en la clase en vivo. Es que tienen que comprarlo. Esta semana. Porque acuérdense. Que la clase en vivo. Es este sábado. A las once de la mañana. Y el taller no se repite. O sea. Es decir. Yo no vuelvo a dar en vivo. Esta clase. Me están poniendo también. Del aceite de ajonjolí. Me están poniendo. Que si es tostado o virgen. Funcionan los dos. El que ustedes quieran usar. Me están poniendo. Que si les pongo. Los ingredientes de la salsa. Oigan. Acuérdense. Que este video. En el que yo. En el momento. En el que yo le diga. Adiós. Se va a quedar grabado. Y tú te puedes regresar. Y está también. Todos los ingredientes. Pero lo básico. Era salsa de soya. Vinagre de arroz. Azúcar mascavado. Jengibre. Acuérdense. Que la salsa. Teriyaki tradicional. Lleva el mirin. O el sake. Que es como. Este. Un alcohol. Pero bueno. Es algo que no se consigue. Y yo lo quise adaptar. Como a los ingredientes. Que tenemos disponibles. En México. Y. ¿Qué más me están poniendo? Sí. Entonces. Bueno. Básicamente. Eso era lo que les quería decir. Y una sorpresa más. Porque. Esto es novedad. Quiero que vean. Lo que tengo acá atrás. De mí. Ya está aquí. Con todos ustedes. El libro de más. Vegetales. Cuarta edición. Impresa. Nos lo pidieron muchísimo. Y estamos muy emocionados. No se los había platicado. Porque les dimos. Unos cuatro. Cinco. Cinco días especiales. De venta. A nuestros suscriptores. Pero ya lo pueden comprar. Únicamente para México. Ahorita. Solo estamos haciendo envíos. A México. Lo consiguen solo. Desde nuestra tienda. Que igual es desde nuestra. Academia en línea. Si tú le das arriba en libros. Ahí lo compras. Y lo recibes en tu casa. Es la única forma de comprarlo. A través de nuestra tienda en línea. Y todavía no tenemos forma. De mandarlo. Fuera de México. Estamos viendo. Todas esas opciones. Yo. Si tengo novedades. Les platico. Y bueno. Ya me voy a despedir. Me están preguntando costos. El costo del taller. Es 350 pesos. Unos 18 dólares aproximadamente. Con acceso ilimitado. O sea que. La verdad. Está súper padre. Y el precio de libros. De 389 pesos. Más envío a tu casa. Les voy a enseñar. Estas dos recetas. Que hicimos hoy. Esta receta. Con dos versiones. El pollo. Aquí voy a. Ya para que vean. Lo que van a comer hoy. O esta semana. Nuestro pollo teriyaki. Con vegetales. El arroz. Y nuestro pollo teriyaki. Con el arroz frito. De restaurante. El más rico de todos. Si hacen estas recetas. Acuérdense. De tomarle foto. Y etiquetarme. Y acuérdense. De compartir este video. Nos ayuda muchísimo. A que más personas. Puedan conocer. Estas recetas. Y esta forma de cocinar. Y bueno. Ahora sí. Ya nos regresamos. Porque ya me voy a despedir. Y ahora sí. Bueno. Fue un gusto. Estar aquí otra vez. Con ustedes. Gracias por entenderlo. Del descanso. Pero es que ya saben. Embarazos. Ay. Este embarazo. Ha estado más pesado. Que el. Que mi primer embarazo. Con todo el trabajo. Y ya con un chiquito. Pero bueno. Ahí voy. Me la estoy llevando leve. No me quería. Como que forzar de más. Porque siento que después. Está peor. Espero les haya gustado mucho. Esta clase. Esta receta. Acuérdense que todo está en el blog. Y los que ya están suscritos. Que ya son muchos. Qué emoción. Nos vemos este sábado. En el taller oriental. Bye. Chau. Much tho. Chau. Hasta la próxima. Chau. Gracias por ver el video.